El vicepresidente del Banco Central, Javier González Fraga, anticipó que ese organismo está estudiando un cronograma de rebajas de encajes bancarios que será gradual y que además devolverá capacidad prestable a las entidades financieras. Sostuvo también que el proyecto de la nueva carta orgánica para el Banco Central ya fue elevado por economía y se encuentra actualmente a la firma del Presidente de la Nación y anticipó que las negociaciones con los bancos acreedores recién se retomarán en julio, mes en el que se tendrá que repetir otro pago de 40 millones de dólares.